Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de TheCycleFrontier. En esta ocasión os voy a enseñar a hacer esta misión. Construcción pesada, parte 2. Visita la perforadora accidentada, encuentra la punta de la perforadora antigua y entrega la unidad de control del taladro láser. He caído justo aquí, así que me viene de perlas, ¿vale? A ver. ¿Dónde era? Creo que era por aquí, ¿verdad? A ver. Era por aquí, sí. Vale, sí. Mirad el mapa, ¿vale? Va prácticamente donde pone punto de recolección este, ¿vale? Punto, ahí es a donde vamos. Venimos por aquí, y aquí lo tenemos. Esta es la punta y aquí abajo tenemos lo que tenemos que coger. Que pesa 18. Vale. De todas las cosas que traje. Listo. Vale, ya está. Pues ahora simplemente cogemos, entregamos esto y estaría la misión completada. Abro el mapa otra vez para que lo veáis, ¿vale? Donde estoy justamente. Y nada, chavales. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Darle like y nos vemos en la próxima. Chao. Chau. 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 Chau.